Chetumaleños, debemos estar orgullosos, no me creen. Bueno. Es más, el titular de la COJUDEC, o quien estuvo de titular, que hoy es diputado, está feliz porque dejó, mire, las cosas bien hechas. Ah, pues así debe ser, yo hace tiempo que no voy al Romero Molina, pero es un, o era un espacio... Está al nivel de los chetumaleños, mire, este video que tenemos, a ver, le voy a mostrar lo que merecemos los chetumaleños en temas de deportes, en temas de promoción, y para que vean que hay piso parejo, o sea, ni los de Cancún tienen un mejor CEDAC, ni nosotros tenemos una mejor Romero Molina. Yo les sugeriría a los papás, a las mamás, y a los propios deportistas que tengan cuidado, porque eso lo veo que está, en primer lugar, cosas oxidadas, y acuérdense que ese es un riesgo, porque cuando... Pues mire, los baños no sirven, no tiene bomba, no tiene agua, asqueroso, cagado, guichado. Madre mía. Madre mía, los guantes son de hace como cuatro años, apestan. Oiga, me está usted describiendo algo así. El piso no se ha lavado en siglos, o sea, usted puede pasar, es más, puede agarrar su dedo así, lo pasa y saca un kilo de basura, o sea, asqueroso, abajo del ring es un nido de ratas, cucarachas. Bueno, las imágenes ya las vimos. Vayan a oler. La parte subjetiva. Cada vez que llueve le entra más agua. Pero de verdad, a ver, Ramón, en serio, y muy en serio, de ser cierto eso que usted dice, créanme que es un riesgo para la salud. Y yo lo digo de muy buena fe, tengan mucho cuidado, sobre todo quienes veo que hay cosas oxidadas y eso, acuérdense que hay que tener mucho cuidado. Más allá de lo que está diciendo aquí el licenciado Ramón, que entiendo su exasperación. Oiga, pero ¿por qué? Si ese es el nivel que merecen los chetumaleños. A ver, y eso para concluir, esa es su opinión. Nosotros no merecemos eso. Eso es lo que nos ofrece la Comisión para la Juventud y el Deporte.